Preguntarle ayer sobre el censo, ese que están haciendo de personas desaparecidas y no localizadas. Después de sus declaraciones, el movimiento por nuestros desaparecidos, que reúne alrededor de 80 colectivos de búsqueda, se pronunciaron al respecto y pidieron en particular que se evite, que el gobierno evite el uso del registro de la vacunación contra COVID para contrastar los datos de personas localizadas. El colectivo menciona que eso puede llegar a ser incluso revictimizante. Y lo que piden en concreto es si se puede explicar la metodología del censo. No sé si usted esté dispuesto a que esté aquí en la mañanera la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintena, para que lo explique. Porque ellos insistieron mucho en eso, que lo revictimiza, por la forma en que se está manejando la información. Pues mire, vamos a informar cuando se termine de hacer el censo. Ya expliqué ayer, se está llevando a cabo una búsqueda casa por casa, con entrevistas. Y qué bueno que hablamos del tema, para que los familiares nos ayuden, porque sí se está visitando las casas. Y, afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, personas que se declaraban desaparecidas se están encontrando en un porcentaje considerable, que es lo que queremos dar a conocer más adelante, cuando terminemos de hacer el censo. Pero ese es el método principal, la visita a las casas, hablar con los familiares. No se trata de hacer daño a nadie, al contrario. Como usted lo dice, las cifras pueden ir disminuyendo. Entonces, a ellos lo que les preocupa, al colectivo, es que puedan maquillarse, lo voy a poner así, en las cifras actuales. No, porque ellos están viendo una disminución considerable. Sí, sí, es que sí hay una disminución. Es que lo que sucedió, es que no se actualizaban los censos. Y entonces, se empezaron a dar cifras. Y a nosotros nos llamaba la atención de que había más desaparecidos en el gobierno nuestro, en todo el tiempo, de los anteriores gobiernos. Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón. Entonces, y lo estaban usando nuestros adversarios. Pues ya ven que esos están al acecho y no les importa lucrar con el dolor ajeno. Bueno, son tiempos de sopilotes. Entonces, pedí una información sobre esto y llegamos a la conclusión de que los censos no estaban actualizados y que teníamos que hacer un nuevo censo, una revisión, casa por casa. y lo estamos haciendo en todo el país y afortunadamente estamos encontrando a mucha gente que aparecía en los registros como ausente, desaparecida. entonces, a lo mejor eso no le gusta como muchas otras cosas a nuestros adversarios pero bueno, les ofrecemos disculpas por como se dice, por las obras que estamos realizando ya sabemos que no les gustan muchas cosas casi nada de lo que hacemos pero tenemos el derecho a la defensa a la réplica a informar y eso es lo que se está haciendo y cuando tengamos ya todo el censo entonces lo vamos a dar a conocer y independientemente del censo o de esta verificación seguimos ayudando en la búsqueda de desaparecidos todos los días estamos trabajando con este propósito no 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 este voy a a especificar sobre el presupuesto que destinamos antes no había apoyo ahora hay presupuesto suficiente no hay límite para todo lo que se necesite en estos casos desde luego no no es la generalidad pero si hay este también quienes abusan de esta situación tan triste lastimos lastimos con lo que informan las fiscalías estatales entonces están checando esos datos que reportan todos me reuní con los gobernadores y les pedí que todos ayudáramos y nos están ayudando y nos están ayudando las fiscalías todos todo el gobierno Gracias.